El pasado jueves 17 de enero la Tesorería Municipal abrió las taquillas para el pago del impuesto predial. Un gran número de contribuyentes se ha acercado a la oficina de la Tesorería Municipal con el fin de poder acceder a los descuentos por pronto pago. En este momento estamos invitando a todos los contribuyentes a que se acercen a hacer el pago del impuesto predial. Tiene un descuento del 15% hasta enero 31, del 10% a febrero 28 y a marzo 31 el 5% los esperamos para que logren estos descuentos tan buenos. Con el pago de los impuestos se retribuye a los contribuyentes en el mejoramiento de las vías, en las carreteras, en las escuelas, en los espacios de recreación, coliseo, el estadio. Los horarios de atención en la Tesorería Municipal son lunes, martes, jueves y viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde y los miércoles y sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Ha habido muy buena afluencia de todos los contribuyentes para el pago de este impuesto. Son bienvenidos aquí, aquí les recibimos, tienen que tener un poquito de paciencia porque la afluencia de público es mucha. El impuesto predial para el presente año tuvo un incremento del 3.18% el cual fue establecido desde el Departamento Nacional de Planeación.